El Ayuntamiento de Fuenlabrada desde los primeros años 80 siempre nos hemos caracterizado por el compromiso y la implantación con calidad de los servicios sociales y desde entonces los cambios han sido constantes, continuos e innumerables. Esta continua adaptación y en el caso de los mayores este crecimiento nos ha conducido a nuevos desafíos como la integración de nuevos recursos y establecer criterios que unifiquen otros centros que ya teníamos unificados. Defendemos el concepto que la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento como un proceso activo que es un proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen y para ello es necesario realizar acciones encaminadas a posibilitar su autonomía y su capacidad de mantener niveles de vida independientes en entornos de protección familiar y social. Quiero deciros que nuestro reto es afianzar una red de recursos, equipamientos y servicios para el colectivo de mayores de nuestros municipios basados en un modelo integrador, homogéneo y global que garantice a todos los principios de igualdad y universalidad desde la coordinación de todos los sectores y con un reglamento único de manera que haya una sola forma, la misma manera de hacer las cosas en los tres centros municipales que hoy tenemos. Es la mayor red de servicios sociales en cuanto al sector de mayores que existe en la ciudad y me atrevería a decir que en España porque somos tres centros municipales más uno de la Comunidad de Madrid y siete asociaciones de mayores. Quiero deciros que también que en este momento hay 18.900 personas mayores de 65 años en el año 16, ahora hay más, pero dentro de dos años la población habrá crecido hasta el 30% de personas mayores. Y quiero deciros también que esta crisis ha incidido mucho en todas las familias, pero nosotros hemos notado que el aumento de la demanda de las personas mayores en temas relacionados como en la comida, en el comedor que ofrecemos y en las ayudas terapéuticas que tenemos que dar. Más del 54% de las demandas que tenemos en servicios sociales son para los mayores. Y no me voy a enrollar mucho más porque hoy el día es día de festejos. Solamente quería despedirme con el decálogo de buenas acciones, un decálogo de buenas prácticas que establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que son 10, ¿no? Y son así, se dicen así. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Y para ello proponemos 10 acciones. Dignidad y trato en el respeto, evitar el aislamiento y la soledad, respetar la intimidad, favorecer el mantenimiento y recuperación del máximo grado de autonomía, adecuar los espacios institucionales para garantizar la independencia de las personas, responder al deseo de satisfacer sus necesidades de higiene, de calidad en la comida, adecuar sus gustos y necesidades, las ayudas técnicas para facilitar la movilidad, la higiene y el vestirse, y facilitar a las familias en el cuidado y toma de decisiones compartidas mediante las acciones que lo favorezcan. Este es nuestro compromiso y por ello vamos a trabajar en el resto de legislatura y siempre porque, como sabéis, las políticas sociales son el eje de nuestra acción de gobierno. Y con esto os doy las gracias por vuestra asistencia masiva y os dejo con Javier, con el primer teniente alcalde.